A mí no me truenan los dedos. Mira. ¡Ah, sí me truenan! He aprendido algo nuevo. No tuve infancia el niño, lo siento. De hecho, no sale de este cuarto. De hecho, en mi infancia me tuve que debatir entre aprender a chiflar o aprender a chasquear. Y no hace ninguno de los dos. NUMETRTM. ¡Entretenimiento para NUM! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de NUMETRTM. En esta ocasión... ¿Ah, no? Estoy imaginando que estamos en un nuevo video. Maldita sea, malditas drogas. Esto es parte de tu imaginación colectiva. Ay, siempre lo supe. En esta ocasión les traemos nuestra reseña sobre Isekaiwa Smorfon Tutomoni. Cierto. Bueno, yo sigo en drogas. Lo que en inglés lo traducen como en otro mundo con mi teléfono. O con mi smartphone, vaya. Yo iba a hacer algo muy importante el día de hoy. ¿Suscríbete al video? ¡Ah, sí es cierto! Y esa es la razón por la que subimos tarde los videos. Tengo excusas. Porque son dos videos. Muy buenas. Y digo excusas porque no puedo decir que son argumentos. Este anime nos trae la historia de Toya Mochizuki. Un chico que muere por un error de Dios. Y revive en otro mundo. Y revive bastante bien. Porque el tipo es la hostia. Sabe hacer de todo. Le cayó bien a Dios y ahora es su favorecido. Puede hacer todo, ¿no mames? Y encima de que lo hace fuerte, ágil, que aprenda todo tipo de magia, etcétera, etcétera. Le permite llevar su teléfono a ese mundo y recargarlo con magia. Y aparte puede usar la magia y equiparlo con varios hechizos. Y entonces ese teléfono también termina siendo el artefacto más... Hay que explicarlo. El teléfono tiene el internet de su mundo original. Ah, sí. Total, ¿qué tipo termina con los mejores poderes y con el artefacto más poderoso que pueda existir en ese maldito mundo? Pero en los humanos no hay razas porque el código genético es prácticamente el mismo en todos. Solo con variables que fueron las adaptaciones del lugar en el que se desarrolló esa cultura. Pueda atención, te está hablando a ti. Va a venir en el examen. Reprobado. Un año más para el Kono. Kono 3, David 0. Y por si no fuera poco, aquí en este mundo va conociendo a distintas chicas, las cuales, como en todo buen anime de ese tipo, se van enamorando de él. ¡Existe la poligamia! Existe la poligamia y, pues sí, el anime es harem. ¿O harem? ¿Alguna vez me discutieron cómo decía yo esa palabra? Según yo es harem. Vamos a dejarla así. Sí. Y que los demás se frieguen. Y entonces el protagonista tiene todo el derecho de casarse con las que quiera y, pues, harem cobra bastante sentido. Dice... ¡Ya tiene pila! Y no sé cómo de repente se... Con doble cámara, eh. Digo, con doble... Flash. ¡Que no mames! ¡Que no mames! ¡Dios, eres tú! ¡Dios, los dineros! Porque al ser la puta hostia, a todas las tiene encantadas. Literal. Prácticamente, chava que se encuentra, chava que quiere con él. Excepto las chavas... Perro. Es ojo alegre. Como tú. No, no, no. ¡Cosa curiosa! ¡Él ni se da cuenta! De hecho, en comparación a varios animes más o menos que van por este estilo. El protagonista no es un pervertido. No es alguien que nada más está buscando a ver ahí con quién se interesa en él. Con Osuba. Reserva. No, aquí el protagonista no se da cuenta de lo que sienten las otras por él. Y sí tiene sus ciertos momentos, digamos... Sí. Natural en todo hombre, ¿no? Pero son muy pocos, la verdad. Sí. Está sumando a ese tipo. ¡Qué padre se ve! Opiniones generales, señor Ralu. Este anime con tintes de Konosuba y de ReZero. Sí, no es original para nada. Nada que no se haya visto antes. Pero entretiene bastante bien. Tiene un humor ligerito. De hecho, tampoco es como para azotarse a carcajadas. Pero sí está bastante alegre y ameno para pasar el rato. No tiene una historia tal cual. Simplemente vemos la vida de este tipo en el nuevo mundo. Nuevo mundo para él. Y, pues, cómo va desarrollando sus poderes que, como ya dijimos antes, es la maldita hostia. Dino bien, la puta hostia. Y conforme avanzan los capítulos va conociendo nuevos poderes, nuevas personas que les van enseñando más cosas todavía. Y el tipo va demostrando que de verdad puede hacer de todo y que es el maldito héroe número uno de ese mundo casi casi. Mata dragones, este, vence a reyes, ¿no? De todo. ¿Exorcista? ¿Exorcista también? No me acuerdo de eso. De la cosa hasta cuando sale el, ese como es carabao. No, se me fue la palabra otra vez, ya la tenía. Todo por tu. Todo tu cabello, favorito. Pura envidia. Pantene. Y haciendo conversaciones de este güey. Patrocine. Sponsor. Yo estuve buscando patrocinadores en todos lados. Ya más o menos al final es como que se va tratando, ahorita que mencionaste lo del, de este, como escarabajo. Este, más o menos se va tratando un, un problema principal en la historia con este tipo de, de seres. Pero pues es otra historia que queda inconclusa que es para promocionar la, la novela. Y no sé si haya manga también. Pero esta sí queda, sí queda de una manera tan abierta que sí da a entender que ya está asegurada una segunda temporada. Sí, de hecho es de la temporada pasada. Así que, yo la verdad sí espero que haya una segunda temporada. Perdón, te interrumpí. No pasa nada. No, 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 sí, sí, sí. Uno se acostumbra, o sea, pues ya. Sí, tu palabra no tiene voz ni voz. Sí, ya me di cuenta. Vale más el niño David, que lleva aquí trabajando como tres semanas, que yo, que llevo dos meses. Poder negro. Agradezco que en este, que en este anime, como ya me ha ocurrido con otros de, de historias parecidas. Este, que no hay personajes que, que me desesperen, que me caigan mal, que sientan que estén de más en el anime. Cada personaje me parece bastante agradable. Y, y, pues cada uno tiene su distinta forma de ser, que yo pienso que está bastante bien manejada. No sé qué piensas tú. ¿Ya puedo hablar? No. Dije que no sé qué piensas tú y la verdad no me importa. ¿Qué piensas tú? Pues de hecho yo la empecé a ver porque no tenía nada que ver. Yo también. Ya había escuchado de ese anime, así que me caiga, vamos a verla. En lo que esta temporada empieza a correr. ¿Qué habías escuchado tú? Porque de hecho yo le había comentado al señor Damián que había leído en un top, no leí, vi un video en un top, en el que decían que esta era una de las peores series de la temporada. Precisamente por la cuestión de que decía que no había una historia central, que las historias que contenían los personajes eran bastante inconclusas. ¿Quieres tú hacer el video? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Noñas! ¿Sabes qué? ¿Dónde está mi bastón? ¡Ay, ven acá! ¡Mi carrera! ¡Mi teléfono! Y entonces me entró bastante duda con este anime, no sé qué habrás escuchado tú. La verdad nada más la sinopsis de, ah, un sujeto que se muere y que llega a ese mundo y que lo único que pide es su teléfono. Eso es literal todo lo que había escuchado de la serie. Y yo no lo había querido ver por lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuántas novelas, cuántos mangas, cuántas series han dicho el mismo tema? Incluso una editorial ya dijo, ya basta, ya no quiero de esas historias. Y, pero, me queda, pues vamos a verla. Y la empecé a ver y prácticamente desde el inicio te marcan como que su humor. Es muy sencillo, de hecho, no se van así como que con cosas eróticas, no se van con chistes pesados. O sea, de hecho es muy liviano el humor. Es literal nada más para que tú te rías de lo que él está viviendo. De hecho, la comparo mucho con Konosuba porque se parece en cuanto a su humor pero sin llegar al extremo de Konosuba. De que es chiste tras chiste tras chiste y que prácticamente en cada camino tú te estás muriendo de risa. Y, pues con las situaciones típicas del Harlem, ¿no? De, primero empieza con dos hermanas, luego sale la princesa y se van sumando a la lista un montón. Y que no sé si lo que sigas puedo decirles spoiler. Y que nos da a entender que va a más. Y luego con los conocimientos que tiene del mundo real, nosotros, por decirlo de una forma. Pues le da bastante ventaja en ese mundo. Y queriendo y no su inocencia, porque sí se muestra en momentos inocente. Este, sí lo hace ser a un, este, que lo vean con mejores ojos. Así para todos, para el rey, para el conde, las princesas, todo. Es que bastante noble, bastante amable el personaje. De hecho se parece a Kirito. Y hasta ese entonces me estaba gustando. Yo no soy muy fan de ver series harem. La única serie que puedo decir que tiene esa categoría y que me gusta mucho es Monogatari serie. Este, pero no me gusta porque generalmente te hacen el típico chiste eichi. Este, te empiezan a meter así con cosas, insinuaciones, el típico pervertido. Y esta no, al menos hasta los primeros nueve capítulos. O diez, no me acuerdo, no me acuerdo cuántos capítulos tiene la serie. Es, es muy corta la verdad. Son... Doce capítulos. Ah, perfecto. Doce capítulos. Pero ya, ya anteriormente yo lo había dicho a Laura. No mames, me gustó porque hasta se ve inocente. Fuera de las referencias que llegan a ser con los mismos personajes. De que prácticamente ellas son más pervertidas que el mismo protagonista. Corrompe con ese cliché de andar viendo ese mismo patrón en los personajes. Las mismas bromas. Hasta el capítulo, que es diez, once. Desde, como que desde nueve empieza y ya de ahí, ya está más marcado en el once de los últimos dos capítulos. Como les dije, así como que, ah, todo lo que no te mostraron en la serie, como que lo quisieron meter en ese último capítulo. No, que iba así todo el hecho y que no tuvo el resto de la serie, estuvieron en esos últimos. Tampoco están tan exagerados. No, de hecho es muy liviano hacer. Pero sí se siente ese... Cambio. Pequeño cambio en la serie. Y es ahí donde más se ve la inocencia del protagonista. Que ahí ya literal, ya todas le están echando al perro y este, ah, no sé qué decirles. Pregunto. Contesto. Ya. ¿En qué año se subió América? 1492. Imaginen números a las horas. Y latino. Espero. Creo. Si estoy mal, espero que esto se edite. Un punto negativo podría ser de que, como dijo él, no se muestra una historia fijas. Pero eso es algo que hemos visto en una infinidad de animes. Generalmente los que son del montón. Que son de situaciones de la vida, pero en un mundo fantástico. Con un montón de chicas. Y eso pues como que a algunas personas sí se le puede hacer tedioso. O sea, literal. Para ver esta serie tú tienes que ir con la idea de que no vas a ver nada profundo. Ninguna historia así rebuscada. Más que lo que el chavo está viviendo. Muy similar a lo que fue con Osuba. Por eso también lo comparo mucho con eso. Literal es para distraerte un rato. Y eso fue lo que hice. Estamos en examen. Tenía que distraerme con algo. Y de hecho se te pasan muy rápido los capítulos. Ni lo sientes. Y hasta eso puedo decir que es una serie que es tan liviana que tú la puedes seguir de seguido. O cortarla y retomarla después. Ya quiero terminar esto. Quiero palomitas. Te quiero el sabor. Ya hablando de otra cosa respecto a este anime. Eh... El opening como mencionamos hace ratito es... Vaya como... Decirlo de alguna manera genérico. Yo creo que está... Está bien. A mí me gusta. Pero... Tiene como un tinte de... No sé cómo decirlo. Como de... Pop electrónico. Que para mí eso es lo que sobra. Tiene algunos ahí cintes que... Que siento que saturan el resto de la canción. Yo creo que si se hubieran dejado más como en un pop, pop, rock. Habría estado bastante bien. Y sería de los que me gustaría tocar en el piano. Porque los openings que me gustan o endings los toco en el piano. Si ya saben tocar. Bueno, los toco mal pero... Me gusta motivarme de alguna manera. Y yo creo que ya sin más que decir. ¿Qué calificación le das a este anime sino también? Pues yo creo que le doy un siete. Porque la verdad me alado... Digo, si es para... Para pasar el rato, no... No me esperaba realmente mucho. De hecho, eran uno de los... Animes que yo pensé que los iba a dejar como muchos otros. Porque... No me aportaba nada. Y sí, pues la verdad... Ojalá que sí salga una segunda temporada. No es el mejor de la temporada. Por ahí tengo yo mis candidatos. Pero si quieren algo liviano para entretenerse un rato, pues va. Yo le pongo también un siete. Como ya dije hace rato, estoy seguro de que va a haber segunda temporada. Debido a que sí queda bastante abierto. Para mí eso es una señal de que está asegurada ya. Y... Pues de hecho, sí, te muestran personajes que falta por ver en el anime. Digamos que los mencionan de alguna manera vagamente. Y eso es lo que te dice que sí vamos a continuarlo. Bueno. Y pues hasta aquí nuestra pequeña reseña sobre... Y se cae was more from Totomony. ¡Maldito enfermo! Estuve practicando frente al espejo todos los días. Unas dos horas seguidas. Si les gustó, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir, suscribirse. Y, por supuesto, síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y aquí en YouTube. Eso es todo por hoy. Esperen nuestro próximo contenido. Y yo soy Lalo Fonseca. Damián Jiménez. David Ortiz. Y esto fue todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!